Venimos a dar cumplimiento a una promesa. Nosotros sí habíamos quedado con la directora Fabiana Glatini que o veníamos a reclamar el día de hoy o veníamos a agradecer. Felizmente venimos a agradecer el habernos puesto de acuerdo, el haber logrado que se cumplan tantas promesas incumplidas anteriormente. Estamos muy felices, los chicos están en condiciones de arrancar y en las instalaciones nuevas, el día que finalmente inician las clases después de que las paritarias y todo esto ahora se resuelvan. Realmente, bueno, el grupo de padres que está hoy es el que siempre estuvo, a veces hemos sido más, a veces menos. Hemos contado siempre con el apoyo de la dirección de la Escuela Gendarme que siempre nos ha apoyado. Teníamos, ustedes conocen, ya lo hemos dicho, los traspies con Dirección General de Escuela y ahora con el cambio de gestión nos encontramos sorpresivamente que a pesar de no ser el área que le compete a Fabiana, ella estuvo lista para trabajar desde el primer momento que nos reunimos y así lo hizo. Del mismo modo, bueno, el Consejo, ustedes saben, nos han apoyado desde el año pasado. Todos los bloques, porque esto nunca ha sido político, somos papás de una escuela que nosotros peleábamos por el bienestar y la salud de nuestros hijos. Todos los bloques del año pasado nos han apoyado, ustedes saben que nos han llevado inclusive a Mendoza, que hemos estado en infraestructura. Pero bueno, se da la característica de que este año, con el cambio de gestión, tenemos el apoyo general y el trabajo mancomunado fue lo que lleva a que ahora estemos listos para poder comenzar. Ha trabajado la señora Fabiana Glatini desde Dirección General de Escuela, la Intendencia, el señor Fernández de Obras Públicas, el señor Orico desde Infraestructura de Mendoza, el Consejo Deliberante, en este caso estuvo representado fundamentalmente por el concejal Mauricio Martínez. Entonces nosotros hemos agradecido a todos los concejales del año pasado y todos los bloques, pero también a la gente que dio el empujón final ahora en esta etapa, porque han estado trabajando en vacaciones, al igual que los papás, y bueno, lo que queríamos todos era empezar y que los chicos no pierdan un día más de clase. Y bueno, lo hemos conseguido, esperamos realmente que todas las promesas ya de la parte de finalización y culminación de la obra se cumplan y que esta sea la última vez que tengamos que salir hasta la inauguración.